El suyero curandero, el suyero va a curar. El suyero curandero, el suyero curandero, el suyero va a curar. El suyero va a curar, el suyero curandero, el suyero va a curar. El suyero va a curar, el suyero curandero, 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 el suyero curandero. Traigo ruda pa' la envidia, vela de zamba al cazar Y pa' ochentar a mandingar, amuleto eña zamba Amuleto eña zamba Amuleto eña zamba Amuleto eña zamba Ven y a zamba, ven y a zamba Ven y a zamba, ven y a zamba Ven y a zamba Ven y a zamba, ven y a zamba Ven y a zamba, ven y a zamba Amuleto eña zamba